¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Navarro Hernández. Soy extensionista del programa de desarrollo de capacidades, apoyo a pequeños productores. Soy originario del municipio de Techaluta y atiendo a un grupo de productores de pitaya de aquí del municipio de Techaluta. El cultivo de la pitaya aquí en el municipio y en la región de Techaluta, Macueca, Sacualco, Tecuitlán de Corona, es una de las actividades más importantes ya que deja una derrama económica que es muy importante para las familias aquí de esta subregión. En el estado de Jalisco, la producción de pitaya ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solamente por detrás del estado de Oaxaca. La cosecha de la pitaya se hace por la noche. En su mayoría los productores inician el corte de la fruta a partir de las 10, 11, 12 de la noche, terminando la madrugada. Y la razón por la cual se hace a estas horas es simple. Es mucho más fácil observar apoyados de la oscuridad de la noche y utilizando nada más una lámpara los puntos en los que una pitaya se madura. Es decir, únicamente lo que se hace para verificarlo es rozar con el gancho pitallero las espinas de la pitaya y si estas espinas se desprenden, esa pitaya está lista para cosecharse. Entonces es únicamente eso por lo cual se cosecha por la noche. Para ya durante toda la madrugada trabajar, se cosecha, se pone en los chiquihuites, que se transportan después a las zonas donde pelan la fruta, para ya a las 7, 8 de la mañana tener la pitaya lista, fresca, para transportarlo a los puntos de venta.